Bienvenidos a un nuevo programa en el que descubriréis la gran cantidad de ingredientes que incluyen alimentos habituales como simplemente una bolsa de pan o unas galletas, y eso aparte de harina refinada. A causa de que el procesado de las harinas es tan alto, se tienen que agregar todo el resto de ingredientes para hacerlo más apetecible. También hablaremos de los aceites industriales de semillas, que son de origen vegetal, pero no por ello son saludables. Quédate porque hoy descubrirás cuáles son los alimentos procesados que no son muy recomendables. Vamos, nada recomendables. Pues contienen un montón de ingredientes y aceites de semillas con muchos conservantes y alto contenido en omega 6, que es proinflamatorio. Quédate porque hoy conocerás qué alimentos debes evitar, y eso también te interesa. Los que me seguís, ya sabéis que siempre pongo mi mayor énfasis en eliminar de nuestra lista de la compra el azúcar, los carbohidratos refinados, los ingredientes artificiales, todos los alimentos procesados y los aceites de semillas vegetales procesados. Y por el contrario, propongo añadir a la compra alimentos que se encuentren en su estado natural y que estén llenos de fibra. Hoy quiero comenzar con el pan de molde, o pan envasado. Este pan es un alimento procesado. La harina está tan refinada que literalmente cuando pones esa tostada de pan en tu boca ya te está subiendo la glucosa. No es un trigo natural, ya que no contiene su salvado natural. A causa de este elevado procesado que tiene la harina, tiene que añadirle toda una lista de ingredientes interminable. Entonces, ¿qué dice que tiene? Pues dice que tiene harina de trigo, agua, levadura, azúcar, aceite vegetal, navina. Por cierto, ponen navina porque en España se pusieran aceite de colza, que al final es lo que es. Ya saben que no nos trae muy buenos recuerdos, pues en los 80 hubo una intoxicación masiva por un aceite de colza adulterado. Bueno, sigamos. Sal, como emulsionantes el E471, que son mono y diglicéridos de ácidos grasos, y el E481, que es el actilato sódico, un conservante sintético que es el E282, que es el propinato cálcico, vinagre de vino, harina de centeno malteada y el E300, que es el ácido ascórbico sintético. Creo que son unos 12 ingredientes. Y para lo que puedes encontrar por ahí, todavía no son demasiados. Quiero decir, no es el peor del supermercado. Vale. Pero es que debería ser pan. Debería ser simple, sencillo. Debería estar hecho de harina integral, agua y levadura. Y punto. Eso es todo. Este pan lleva demasiados ingredientes. El índice glucémico es demasiado alto. Por eso, normalmente mi consejo para la mayoría de las personas es, si quieres estar sano, evita los productos horneados. Sobre todo, si tienes alguna patología subyacente, como diabetes, hipercolesterolemia o problemas cardíacos o hipertensión. Ahora bien, si estás perfectamente saludable, eres joven, todo está bien y el peso es perfecto, y además todas tus analíticas están bien, pues puedes comer tostadas y puedes comer galletas. Pero solo de vez en cuando, no todos los días. Pero para la mayoría de quienes nos esforzamos por mantener un peso y una vida saludables, o tenemos enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad inflamatoria intestinal, debemos evitar las harinas en general y las harinas refinadas en particular. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El índice glucémico es demasiado alto y muchas personas, incluso sin saberlo, son sensibles a algunas proteínas del trigo. Existen algunas analíticas que os podéis hacer para ver si eres sensible al gluten, e incluso a otros alimentos, pero esta analítica es cara y la gente normalmente no puede pagarla. Pero hay una alternativa muy sencilla y es hacer una dieta de eliminación. Si no te encuentras bien, padeces alguna enfermedad inflamatoria, tienes problemas de sobrepeso, si tienes la presión arterial alta, si sufres síndrome metabólico, en estos casos elimina todas las harinas durante dos semanas y mira a ver cómo te va. La mayoría de las personas a las que le hago esta recomendación, cuando vuelven a verme, me comentan que se sienten mejor, más ligeras y que se les ha deshinchado el estómago. No hace falta tener diarrea por comer harinas para ser sensible al gluten. Veamos ahora qué pasa con el azúcar. Es muy importante que cuando leáis una etiqueta de un producto, os fijéis en los azúcares que contiene por ración. ¿Y cuál es el número mágico de azúcar por ración? Si vas a mirar la etiqueta, tienes que mirar el azúcar. Dice azúcar total. Por ejemplo, 2 gramos. Pues bien, esa sería una cifra límite. Lo más importante es que nunca llegue a los 5 gramos por ración. Si en la etiqueta indica más de 5 gramos de azúcar por ración, tíralo. Eso no es bueno para ti. Seas diabético o no, no te lo comas. Veamos ahora una típica bolsa de papas. Por supuesto, es un alimento manufacturado, envasado y procesado. Ya sabéis que las papas son una mezcla de almidones y grasas vegetales, de semillas a alta temperatura, lo que provoca la aparición de productos finales de glicación avanzada que se relacionan tanto con las enfermedades cardiovasculares como con la diabetes. Pero es que además, el contenido total de grasas de estas patatas fritas es de 34 gramos por 100 gramos de producto, de los cuales 4 gramos son saturadas y 30 serán poliinsaturadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues seguramente has oído decir durante muchos años que las grasas poliinsaturadas eran las buenas. Bueno, pues según numerosos cardiólogos, actualmente esa respuesta es incorrecta. Las grasas poliinsaturadas, especialmente en las grandes cantidades que las consumimos hoy en día, son malas para ti. Verás, las grasas poliinsaturadas aparecieron en nuestras vidas a principios del siglo XX y lo hicieron de la mano de los aceites de semillas industriales, ya que no sabían qué hacer con todas esas semillas y les encontraron una utilidad y empezaron a extraer el aceite de esas semillas a través de procesos industriales y comenzó el consumo masivo de este tipo de aceites y lo que los cardiólogos han encontrado hoy en día es que en realidad causan inflamación, pues tienen demasiados ácidos grasos omega 6. Estos aceites son de semillas y se extraen por procedimientos industriales, pues bien, ya sea aceite de soja, aceite de semillas de algodón, aceite de cacahuete, aceite de maíz o incluso aceite de colza. Estos aceites manufacturados están llenos de ácidos grasos omega 6. Estos aceites vegetales hay que evitarlos y siempre que cocinemos lo mejor es utilizar aceite de oliva virgen extra. Debemos comenzar a leer las etiquetas y evitar que en ellas aparezcan los aceites vegetales. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al SuperTank que está ahí abajo, aumento mi consumo de omega 3. Veamos ahora la composición de estas galletas. Veamos su contenido nutricional. La fibra dietética aquí, 0,4 gramos por galleta, así que no tienen nada de fibra. Azúcar, carbohidratos totales 5,4 gramos por galleta, el azúcar son 1,4 gramos, así que 4 galletas, que que menos que comerse 4 galletas, nos aportarán 21 gramos de carbohidratos. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar es eso? Una cucharadita de azúcar son 4 gramos, así que serán más o menos 5 cucharaditas de azúcar. Eso significa que 4 galletas son 5 cucharaditas de azúcar. ¿Quién en su sano juicio le daría a su hijo 5 cucharaditas de azúcar? Absolutamente nadie. Esto debe evitarse. Hay que comenzar a educar a nuestros hijos en casa y debemos evitar las galletas. Como hemos visto, 4 galletas contienen casi 22 gramos de azúcares totales. Si un gramo de hidratos de carbono aporta 4 kilocalorías, eso significa que 88 kilocalorías provienen de carbohidratos. Y esas 4 galletas nos aportan 152 kilocalorías. Vaya, el 58% de estas calorías provienen de los carbohidratos. Veamos el contenido de grasa. La grasa de 4 galletas es de 6 gramos. La grasa aporta 9 calorías por gramo. Eso es, 6 por 9, 54 kilocalorías. Esa es la cantidad de calorías que obtienes de las grasas de esas 4 galletas. Así que esto es puro hecho. Esto no podemos considerarlo un alimento saludable. Y no deberíamos consumirlo. La forma más fácil de obtener energía es evitar el azúcar. El azúcar y todos los alimentos artificiales que hemos visto te pueden dar un subidón temporal. Pero has de saber que vas a pagar un precio. De hecho, te vas a sentir fatal a las 2 horas después de haber comido. Así que no vale la pena. Lo que tienes que hacer es rehacer tus mitocondrias. Y para hacer feliz a tus mitocondrias, lo mejor es tomar alimentos de verdad, naturales y nutritivos sin demasiados hidratos de carbono para que no se abrumen. Y tener periodos razonables de al menos 12 horas de ayuno. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Eres de los que evita los azúcares y las grasas vegetales? ¿Tomas galletas en el desayuno? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, leamos bien las etiquetas, eso lo hará muy especial para mí, pues habré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Jonathan Marín, Toni Carullo, McDukerp, Ginés Fernández López, René Valiente y Boris de Luca que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de super thanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis. Comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la cura definitiva para el hongo cándida. Nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio.